En la anterior crítica de cine hablamos de la película Valeria en la cual obtuvo una calificación de 7.4 Como le irá la película de esta ocasión Y por fin se estrenó la película que todo el mundo estuvimos esperando Una película de emoji Si No es cierto Si Ah si Pero no es todo el mundo Pero sabe, es mi mundo Bueno, está muy dividido, a algunos se les está interesante, a otros no tanto Pero que tal estuvo, vamos a comenzar Crínicas de cine Y el mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi War Y en esta ocasión hablaremos de la película Emoji La película ¿Qué es el emoji? ¿Qué es el emoji? ¿Tendríanle un emoji? Ok Este es el mundo secreto dentro de tu teléfono Mensaje entrante Desplieguen a me ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué es eso? Los protagonistas habitan una aplicación donde se encuentra Textopolis Un lugar en donde todos los emojis favoritos de la gente cobran vida Mientras esperan ser seleccionados por el usuario del teléfono Todos los personajes tienen una sola expresión facial A excepción de Jen Un emoji lleno de múltiples expresiones Y para lograr ser normal Jen se embarca en una aventura junto a sus amigos High five High five High five My face Estaba muerto Mentor block Y jailbreak Pero pronto una gran amenaza hará que el destino de todos estos personajes Dependa de tres amigos Teniendo que salvar su mundo antes de que sea borrado por completo Dirigida por Anthony Leondis Y escrita por él Eric Siegel y Mike White Es una película de aventura, comedia, de animación por computadora Con un guión que nos presenta dos historias Una es la de un chico humano enamorado de una niña de la escuela Y la otra sobre Jen, el emoticón meh Que vive en Textopolis Dentro de una aplicación del teléfono de este chico En este lugar todos los emoticones tienen su propia expresión Su propia función y no deben de cambiarla Pero Jen no quiere expresar solamente una cosa Además él quiere trabajar Lo cual lo llevaría a tener la posibilidad de ser seleccionado por el dueño del teléfono Para expresar en sus mensajes lo que siente Pero un error en la expresión de Jen hace que todo se descontrole Y que el dueño del teléfono quiera formatearlo Así que solamente queda tratar de arreglar el supuesto desperfecto de Jen Para que todo vuelva a la normalidad Pero no será fácil ya que en su camino se encuentra con más personajes Unos que lo ayudan Pero también otros que lo persiguen para castigarlo Es una película sencilla pero llamativa Debido a que nos adentra a una propuesta de lo que sería la vida en un smartphone Con diferentes aplicaciones Y esto es algo de actualidad Algo que casi todos utilizamos en nuestra vida diaria Se habla acerca de como el mundo moderno gira en torno a lo que es un teléfono La importancia que le damos Critica a la sociedad acerca de que ya no se interesa por crear relaciones reales Esta sociedad en la que ya no se necesitan amigos sino fans Incluso hay ciertos significados en lo que representan estos personajes y su entorno Los personajes emojis viven en una sociedad cuadrada Que no deben de salirse de las normas Entonces el protagonista que es diferente Intenta encajar pero también tiene este conflicto de que no quiere ser solamente una cosa No falta el personaje simpático Y también está el personaje femenino, independiente, inteligente Pero que esconde algo más Estos personajes principales tienen un objetivo que intentan alcanzar Pero en su camino están estos obstáculos que tienen que evadir Y aquí el guion nos mete relleno Que sirve de pretexto para explorar otras aplicaciones Crear situaciones de peligro emocionantes O en el mejor de los casos las situaciones funcionan para que los personajes se conozcan Para que fortalezcan lazos y aprendan una lección De hecho de lo más interesante a mi se me hizo la historia de los papás de Jin El conflicto que tienen por su hijo y que los hace replantearse su propia relación Hay otras referencias que también enriquecen este mundo Como la apariencia de los viejos emoticones O los que ya no usa la gente O los diálogos que tienen de acuerdo a lo que son y lo que representan La villana es divertida Es una líder que busca mantener el orden dentro de la aplicación Pero que toma medidas extremas cuando no se cumple con lo que se debe En cuanto a las voces yo vi la versión subtitulada Y son bastante disfrutables en varios momentos Pero también decae en ocasiones En parte por el guion porque no tiene momentos tan graciosos Mi voz favorita fue la de Maya Rudolph Como sonreidora Participan además TJ Miller, James Corden, Anna Faris, Stephen Wright, Jennifer Coolidge La animación está bien No es una cinta que requiera grandes detalles en texturas Simplemente es colorida Y en ocasiones imaginativa en la elaboración de escenarios De acuerdo a cada aplicación Están los juegos, las de música, la nube, la papelera Incluso hay una aplicación de piratería El score corre a cargo de Patrick Doyle No es muy destacable Pero en cuanto al soundtrack la selección de canciones está bien justificada Porque obviamente la utilizan en las aplicaciones que vienen en el teléfono Entonces tenemos una película que muestra una parte de la sociedad que busca seguir las normas Tradicional, egoísta, con un mensaje sobre ser uno mismo No limitarse, trata la amistad, el amor, el apoyo Tiene sus momentos conmovedores Un humor sencillo Y aunque es incoherente y contradictorio en muchos momentos Donde casi mágicamente todas las cosas pueden tener solución Es disfrutable y podrías pasarla bien junto a tus amigos principalmente Cualquier error que vean, un hechicero lo hizo Y por cierto hay una escena extra a mitad de los créditos Y en esta ocasión tenemos regalo Y es el poster de la película Emoji Y tú te lo puedes llevar así que sígueme en Facebook y sigue La Dinámica ¡Suscríbete al canal! Que tanto le gustó al público Muchísimas gracias a Ruendo Y por prestarnos este fondo maravilloso Y ya con eso me despido Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World Y ya sabes que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión Y que disfrutes la película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!